Yo me entrego de cuerpo y de alma Haz conmigo lo que quieras ahora Dedícame una noche muy bella Y estréname de besos mi boca Que tus manos recorran mi pelo Tómame de ren en tus brazos Que nos queme el amor como fuego Y que el día nos encuentre amando Amando y amando Amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amándonos de sur a norte Talopando en un te quiero Y cantando este amor a dos voces Amando y amando Hazle un nudo a tu nombre y el mío Y quedarnos sin una palabra Impacientes caricia, caricia Navegando en medio del alma Que mi cuerpo se duerma cansado De tanto amarte y amarte Un minuto contigo es la vida Amando y amando A tu lado encontré mi otra parte Amando y amando Amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amándonos de sur a norte Calopando en un te quiero Y cantando este amor a dos voces Amando y amando Y que este amor de dos amantes Nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amando una y otra vez Amando y amándonos Te quiero conmigo Amándonos mujer Viviremos con la dulzura que nos da el amor Amando una y otra vez Amando y amándonos A tu lado encontré lo que a mí me faltaba Dulce bien Que lindo es amarte cariño Amando una y otra vez Que divino Amando y amándonos Amando y amando 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 Amando no hay otra vez, otra vez, amando y amándonos Amar, amar así para siempre, no se compara a la dicha que me da tu candor Amando no hay otra vez, amando y amándonos Ay, nosotros que del amor hicimos un romance tan divino, que bonito Amándote, amándonos Amando no hay otra vez, amando y amándonos Como fuego Amando y amándonos 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 Amo, mi vida